Muy buenas noches, nos estamos despidiendo de este mes y usted no se puede dejar de sintonizar definitivamente a la medida con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Sandy, es un honor saludarte a ti como todas las noches y a usted allá en casita, agradecerle, como decía la enseñada Sandy Monroy, que esté con nosotros. Así es, Julio, en esta emisión vamos a tener diferentes temas, como siempre, un poco políticos, económicos, judiciales, por supuesto, las noticias trascendentes de esta jornada, pero ¿qué te parece si los conocemos en nuestros titulares? Me parece excelente, Sandy, gracias. Bienvenidos. China o Estados Unidos. El tuit del senador estadounidense Marco Rubio suena como especulación para algunos y como advertencia para otros. Ponemos las cartas sobre la mesa. Que siga el mismo presupuesto. El Ministerio de Finanzas alerta sobre los riesgos. En el Congreso, un tema que debería ser técnico, se convierte en político. Anarquía jurídica o petición justificada. Exploramos el amparo que busca dejar sin efecto el nombramiento del ministro de Gobernación. Le decimos si se puede hacer. Confirman lo que ya se sabía. Un estudio expone la ineficiencia que se vive en algunos procesos del sistema judicial del país. A juicio. Juez aceptó la petición del Ministerio Público. Javes Meda deberá enfrentar a la justicia acusado de homicidio, homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Se comprometen. Colombia, Perú y Ecuador ratificaron su compromiso con los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Bolivia estuvo presente, pero no firmó. Iniciamos con el primer tema. Las autoridades del Ejecutivo descartan romper las relaciones que se tienen con Taiwán. Resaltan la importancia de los proyectos de desarrollo que se han impulsado con la nación asiática. En su cuenta de la red social Twitter, el senador estadounidense, Marco Rubio, denunció que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, recibe presiones para entablar relaciones con China. Según el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se descarta tal extremo. De momento se descarta, todavía no hemos hablado con el señor presidente de tomar una decisión de esa naturaleza. No hay nada en firme. Es una especulación. Sin embargo, tomando en cuenta la acción que hizo el Salvador, ¿cómo lo mira regionalmente? Bueno, yo creo que cada país tiene sus propias políticas de relaciones internacionales y ellos tomaron una decisión, pero no porque el Salvador la tomó, nosotros la vamos a tomar. Hay que analizarlo. Nosotros hemos tenido mucha cooperación de Taiwán y en su momento habría que analizar todos estos proyectos que nos ha dado Taiwán para tomar una decisión de tal naturaleza. Al respecto, autoridades del Banco de Guatemala resaltan que el país a la fecha mantiene relaciones comerciales con ambos países, pero el nivel de exportaciones es muy bajo. Sorprendió un poquito el caso de la decisión de El Salvador. Aquí, bueno, no hay que olvidar, digamos, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos apoyo, digamos, importante de la economía taiwanesa. De hecho, recordemos que están construyendo la carretera hacia el Atlántico y tradicionalmente pues nos han apoyado en diferentes ámbitos de la economía. Pero eso no quiere decir que nuestro país no tenga relaciones con China continental. De hecho, tenemos una importante relación en cuanto al comercio. Creo que hay que evaluar muy bien, digamos, la decisión. Digamos que pasa ya un ámbito más de internacional y de relaciones internacionales que, repito, como temas comerciales. Según el Banco de Guatemala, en 2017 se exportaron a la República Popular China 65 millones de dólares en diverso tipo de productos, mientras que las importaciones fueron de 1.971 millones. En el caso de Taiwán, las importaciones fueron de 120 millones de dólares y las exportaciones de 77 millones. La República Popular de China o Estados Unidos. Empecemos el análisis indicándole lo siguiente. Únicamente 17 países reconocen actualmente a Taiwán como un estado soberano independiente. En América, uno. En África, uno. En Europa, seis. Y en Oceanía y alrededor del mundo hay otros tantos. Cada país debe velar por lo que le parece mejor a sus intereses y por lo que es. Ningún país quiere ser aliado de algún estado que realmente no sea la mejor opción. Y aquí analicemos algo. Ya tenemos relaciones con ambos países porque manejamos ese tipo de relación comercial y de relación diplomática. Sin embargo, también me parece muy dramático, Sandy, el hecho de lo que manifestaba el senador Rubio cuando dice que pueden haber o existir presiones para el presidente Morales a efecto de que rompa esas relaciones diplomáticas con Taiwán. Taiwán ha sido un aliado bastante estratégico para Guatemala y esperaría yo que no se rompa esa relación independientemente que en este momento solo 17 países lo reconocen como estado, incluyendo el estado Vaticano. Y es que en realidad el tema político no tendría que estar afectando en el económico. Sin embargo, ahora tienden a confundirse. ¿Estará dispuesto a Estados Unidos, por ejemplo, a dar mejores condiciones a Guatemala para que existe esta probabilidad de romper las relaciones con Taiwán? Esto es bastante interesante como tú lo estás planteando. Nuestro mayor socio comercial, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, definitivamente es Estados Unidos. Y creo que aquí es donde lo que tú acabas de decir, Sandy, va a tener que mejorar. Si no quieren, por ejemplo, que Guatemala, Honduras, que son ya las únicas dos economías centroamericanas que todavía mantienen esta relación con Taiwán, de alguna forma se volteen a ver al mercado asiático, pues tendrán que mejorar también las condiciones de los empresarios norteamericanos para poder tener ese intercambio comercial. Ahora, hay otra información que tenemos preparado junto con producción acá en A La Medida que quisiera compartir junto contigo con nuestros televidentes, Sandy, y ustedes lo van a poder ver en pantalla en este instante. ¿El oriente o el occidente? Sí, en este momento tenemos que ser muy claros. China ofrece mayores oportunidades y eventualmente pudiera llegar a ser una buena opción por los miles de millones de personas que allí habitan. Guatemala históricamente ha sido un país muy leal, como te decía, en su relación diplomática. Primero lo demostró con el Estado de Israel hasta que éste logró constituirse como tal y ahora con la República de Taiwán. La influencia de Estados Unidos hace prácticamente, para el caso guatemalteco, difícil un cambio de relacionamiento político. Es más, lo que yo veo o vislumbro en un futuro inmediato es que seguiremos teniendo la relación diplomática y comercial con ambos, tal vez no en esa gran medida con la República Popular de China, pero también recordemos algo. ¿Quién está ayudando a Guatemala? Lo decía el presidente del Wang Wat. ¿China o Taiwán? En este momento es Taiwán. Definitivamente. Y vemos que, por ejemplo, al momento de cualquier desastre natural, de cualquier emergencia, los primeros que ingresan son los taiwaneses, si lo queremos ver así. Entonces, ¿para qué perder ese apoyo, esa cooperación que se ha tenido desde hace varios años por un capricho? Porque podríamos verlo por ahí, un capricho. Sí, es un capricho. Recordemos esta situación. Lo estás diciendo muy bien. Yo creo, si me permites una expresión muy coloquial de los chapinismos, que Estados Unidos será quien tiene que poner las barbas en remojo para empezar a recuperar en este territorio centroamericano particularmente y en América completa como tal, esas buenas relaciones con sus aliados que están volteando a ver hacia China, por lo que representa un gran mercado. Imagínate yo, solo hagamos un análisis junto contigo y todos los televidentes ahí en casita. Supongamos, una suposición absurda, pero supongamos que fuera así, que China dijera, quiero toda la producción de café de Guatemala. Aún comprando toda la producción de café, no se alcanzaría para el gran mercado que es China. Eso es lo que les da una ventaja competitiva. La cantidad de personas, de comercio, de industrias y de situaciones en las cuales algunos estados están viendo un interés. Pero ¿sabes qué interés? Ese es puro interés económico. Nosotros como Estado, como Guatemala, por supuesto que el interés económico es muy fuerte, pero también valoramos la amistad con los países que nos unen y con Taiwán nos une una gran amistad y por supuesto que también con la República Popular de China, pero en otra instancia. Mira, a nivel económico se maneja mucho el tema de la libre competitividad. Correcto. Entonces, ¿por qué se tiene que estar cuestionando o condicionando estas relaciones comerciales? No, pero es que no quiero que le vendas al vecino o que le vendas a tal país. En realidad no tendría que tener una libertad cada país de poder decidir quién quiere tener esa relación comercial. Esa libertad, oferta y demanda, la libre competencia, así es como debe funcionar la economía y tú tienes mucha razón. Voy a negociar con quien mejor me parezca a mí como nación y con aquel que tenga los mejores beneficios. Y es que ahí es ya meterse en temas nacionales. Eso es correcto, Sandy. Eso es muy correcto. China sí ofrece algunas situaciones muy interesantes. Tiene un amplísimo mercado de productos que ellos pueden vender a un bajo costo, pero también recordemos algo y en esto hay que ser muy enfático. Se puede sacrificar la calidad y entonces aquí es donde hay que ponderar. Queremos productos baratos, pero de una calidad a veces bastante regular o deficiente o mejor productos un poco más elaborados como por ejemplo la industria, una de las fuertes aquí en Guatemala, la industria farmacéutica estadounidense, que sabes que viene con todas las garantías del caso. Así es de que lo mejor sería entonces que cada quien haga lo que le corresponde, ofrezca los productos que pues ya están exponiendo, exportándose, importándose en este caso para que de esta manera tampoco se tenga que condicionar ni ni alertar ni poner imagínate tú en esta situación a las autoridades, porque obviamente sabemos que cada país busca entonces con determinados productos ciertas naciones entonces para tener ese intercambio. Entonces, ¿para qué limitar? Sí, yo lo veo como una acción muy egoísta. Lo has dicho muy bien y al final de cuentas casi como un acto conclusivo de este primer tema, Sandy, el hecho de que podamos ser de verdad un poquito más soberanos e independientes en decidir nosotros como Estado, como país, lo que nos conviene y que los demás nos vean como socios muy importantes en la región centroamericana. Séptima economía toda Centroamérica de lo que es el continente americano, así que tampoco es que no somos tan importantes para todos, pero que nos traten con las mejores condiciones del caso. Exacto, y si lo vemos desde ese punto, si empiezan con nuestra economía, ¿con qué más van a seguir? Así es. Pero bueno, de esta forma llegamos a la conclusión del primer tema, lo esperamos para que continúe con nosotros luego de esta pausa con otros temas de análisis y noticias. Somos a la medida. Agradecemos por continuar con nosotros. Los representantes de finanzas advierten que el riesgo de no aprobar el presupuesto dos mil diecinueve es tan alto como jugar con fuego. No aprobar un presupuesto dos mil diecinueve es una gran, esto es jugar con fuego de veras. Y uno bañado en gas propano, ¿sí? Porque se pone en riesgo las elecciones, se pone en riesgo cumplimiento de temas de deuda, el cumplimiento de obligaciones laborales, muy complicado. Entonces esperamos que el proyecto sea bien recibido y que además que se procesa rápidamente para dar certeza, ya que el país se enfoque en hacer, terminar de implementar nuestro gobierno, las medidas que hemos estado tomando para mejorar el gasto público y la inversión y que el ciclo político siga su ciclo, sin intervenciones, sin una gran discusión de si va a haber recursos para realizarse y ese tipo de cosas. Con esta analogía, el ministro de finanzas advierte la gravedad que representaría para el país la no aprobación del proyecto de presupuesto dos mil diecinueve, que se estará entregando el próximo viernes. El jefe de la cartera del tesoro aseguró que el mismo proceso electoral del siguiente año estaría en riesgo de no contar con los recursos requeridos, al igual que algunos programas de gratuidad y otros compromisos del estado que no se podrían cumplir. El proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del país, que está pronto a presentarse, se acerca a los 89 millardos de quetzales. Bueno, jugar con fuego, dijo el señor ministro de finanzas y tiene razón. Lo más grave es que se deja de invertir en la población guatemalteca. Se pueden reducir los fondos para la prestación de servicios de salud, de seguridad, de educación. Lo ideal sería que el presupuesto pudiese mejorarse anualmente. Y eso no significa a la fuerza en que el monto debe de subir, simple y sencillamente en que se optimice cómo se utilizan estos recursos y que los mismos sean ajustados a la realidad nacional. Sin embargo, para iniciar y dar pie a este análisis, Sandy, yo quiero compartirte a ti, a los televidentes, de la medida de lo siguiente. Estamos en el año 2018 y el presupuesto vigente es el del 2016, porque no se aprobó en el 2017, no se aprobó en el 2018 y hay alto riesgo que pase lo mismo para el 2019. Y es que mira, siempre en las administraciones públicas sucede un fenómeno. Sí. El primer año de gobierno de algún presidente, lo que pasa es se aprueba el presupuesto. Correcto. Pero los siguientes dos años normalmente no se hace y si bien le va, en el último año se aprueba. De lo contrario, pasan tres años que el Congreso pues no la aprueba. Y si te das cuenta, eso ha pasado con varios presidentes últimamente. Sí, se está volviendo una costumbre y recordemos algo, Sandy, le hemos dicho a la saciedad, la costumbre es una de las cinco fuentes de derecho y es una fuente muy principal. Sí, generalmente ya el último año, el año electoral es otro tema, todo se vuelve una situación política, el Congreso se transforma en algo inoperante y aquí lo dramático es que se ponen en riesgo varias cosas. Fuera de lo que decía el señor ministro de finanzas, que se puede poner en riesgo el mismo proceso electoral, ya que estamos hablando del mismo. A mí lo que me preocupa es que se puede poner en riesgo cómo van a ser los estudiantes para eso, para estudiar, para ir a la escuela, para tener su valija didáctica, para tener su refacción. ¿Cómo van a ser entonces los médicos para tratar de tener una mejora salarial y los pacientes para tener la atención de vida y del caso? Y en el tema de seguridad, ¿cómo podemos invertir si los diputados no se ponen de acuerdo para entender que mejorar el presupuesto, lo decía, fíjate, no necesariamente es que lo tengan que aumentar tanto, sino que se tenga que optimizar el recurso del mismo y algunas instituciones que resultan inoperantes, pues inclusive reducirlas a lo mínimo o desaparecerlas. Definitivamente. Mira, cuando no se aprueba el presupuesto de un año, sucede algo también que es muy complicado poder entonces ejecutar todos los proyectos que se tienen. Correcto. Porque obviamente se esperaba algún monto específico y no se logra, pero si lo vemos entonces, aprueban este año el presupuesto para el siguiente año, vamos a ser más pobladores, vamos a tener más necesidades. Muy bien. En realidad, ¿por qué es de que se prevé o se solicitan estos incrementos? Hay carteras que siguen esperando un incremento a su presupuesto desde hace años. Sí. Y obviamente siguen esperando resolver diferentes crisis que tienen, como por ejemplo salud, como por ejemplo educación. ¿Por qué no se les da prioridad en realidad? Porque aquí parece que las prioridades se pasan por alto. Vamos solo con una prioridad que hemos mencionado, prioridad, prioridad, la seguridad. ¿Cómo vamos a llegar a los 70 mil policías si no mejoramos el presupuesto? Y el tema carcelario, que se habla de por años, pero no hay presupuesto. Totalmente cierto. Hemos preparado, junto con el equipo de A la Medida, otra información que nuestros televidentes verán en casa en este instante y que nos servirá de apoyo para que podamos analizar más a profundidad este tema. Así que, si podemos compartir esta información, le pedimos por favor a producción y usted en casa, por favor, escuche esta situación. Mantener el presupuesto del año pasado, como lo hablábamos con Sandy, es una salida cómoda, pero cómoda para los diputados. Esto evita que ellos sean responsables, que se hagan los consensos, que se pueda volver esta situación una costumbre. Hay que recordar también que la mayor parte del presupuesto de ingresos y de egresos no va necesariamente para inversión. Esto es un déficit completamente grande, sino que se va para el pago de planillas y quedar con el mismo presupuesto. Podría, en este caso, significar incluso un retroceso para todo aquello que tú estarías diciendo, pero analizado desde otro punto de vista. También puede ser menos tentación para algunos funcionarios e instituciones que no han utilizado de la mejor manera el presupuesto. Definitivamente. Mira, es que aquí lo que tiende a hacerse, como tú bien decías, a veces se trata como un tema político. Correcto. Dicen, no, es que el ministro tal no hizo un buen trabajo, entonces no le vamos a aprobar el presupuesto, no se lo vamos a cambiar. Castigas tú a una persona cuando en realidad lo que debería preocupar es el tema, por ejemplo. Es correcto. Sí, aquí las cosas se personalizan, se politizan y no estamos viendo el famoso bien común. Parte de lo que tenemos que entender en Guatemala es que el Estado no produce nada, el Estado produce gastos. Somos los guatemaltecos los que producimos los impuestos para mantener este Estado, pero lo que queremos es un Estado que funcione de una manera coherente, de una manera efectiva. Aquí es donde uno se pregunta, pero el Congreso, ese corazón político, por Dios, ¿qué es lo que le pasa? Esperamos que este año, ojalá, los señores diputados le den la importancia a este tema. Y tú lo decías muy bien, yo quiero aplaudir lo que estabas mencionando, que le den prioridad a lo prioritario. Aquí no hay fórmulas mágicas, es seguridad, es salud y es educación. Lo demás es importante, por supuesto, pero esto es lo más importante. Definitivamente. Y mira, si en realidad lo que se quiere buscar desde el Congreso es que obviamente se utilicen los recursos de una buena forma, bueno, para eso ellos tienen un poder muy especial que se tendría que utilizar como bien se demanda, poder fiscalizar, pero hacerlo de una forma objetiva, pero a veces también se utiliza eso para otras cuestiones. Entonces, ahí ellos tienen la oportunidad de poder fiscalizar, de ver entonces cómo se están ejecutando los recursos. Correcto. Porque también pasa algo, que a fin de año, grandes cantidades se van al fondo común. Aquí pasan dos fenómenos, una de ellas, grandes cantidades, cuando no logras ejecutar, se van al fondo común, lo has dicho bien, y se pierde. Realmente ese dinero ya no se puede ejecutar y es un pecado con todo lo que se necesita en Guatemala. O pasa otro fenómeno, que es hasta final de año que se empiece a ejecutar de una manera muy grande. También hay que entenderlo, nuestra ley de compras y contrataciones es una burocracia enorme, ¿verdad? Entonces, las instituciones generalmente en el último cuatrimestre es que logran hacer estas inversiones. Yo creo que lo que el presupuesto debe también de privilegiar es el hecho de que entre pago de planillas e inversión, lo que también debemos empezar a pedir en cada institución es que haya más inversión. Por supuesto, y mira, aquí hay distintos temas que ni siquiera se tratan. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha hablado ante una emergencia, ante un desastre natural? El fondo para emergencias, ¿cuántas veces no se ha dicho? Y yo no he visto en realidad que en el presupuesto se incluya un fondo determinado donde permita al Estado poder accionar y evitar algún tipo de medidas legales como el tema de... El endeudamiento, a veces, el endeudamiento, tener que pedir préstamos. Exactamente. O el estado de calamidad. El estado de calamidad, correcto, las cuestiones legales tú lo has dicho bien. Y otra cosa que tú lo decías el día de ayer y que sí es pecaminoso, ¿verdad? El hecho de que hay instituciones que sí necesitan un presupuesto alto como bomberos, en este caso voluntarios, hay en el olvido, ¿verdad? Con presupuesto reducido. Y años que todos los años, todos los años van al Congreso todos los bomberos, los municipales, los voluntarios, los municipales departamentales y en realidad no vemos mayores avances para ellos que tienen precariedades que sean bárbaras. Nos quedamos con algo, Sandy. Lo que hay hoy por hoy es un riesgo latente, real, porque se ha vuelto ya una costumbre de que no se apruebe el presupuesto para el año 2019 y las repercusiones sociales pueden ser muy dramáticas. Lo seguiremos analizando, pero vamos a otro orden informativo, Sandy. Así es, conozcamos otras noticias también que han dado la vuelta al mundo. Y bueno, resulta que la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede precisamente en Miami, emitió un comunicado en el cual condena la represión en contra del gerente de Canal 10 en Nicaragua, Carlos Pastora. Conozcamos entonces qué dice este pronunciamiento. La Sociedad Interamericana de Prensa, por medio de un comunicado, rechazó las intimidaciones y represiones en contra del gerente de Canal 10 en Nicaragua, Carlos Pastora. Pastora, gerente de Canal 10, ha sido acosado y amenazado en aparente represalia, ya que en días pasados publicó notas que daban a conocer la grave violencia que vive Nicaragua desde el inicio de las protestas en abril pasado. Carlos Pastora, quien tiene nacionalidad nicaragüense y hondureña, se refugió el 22 de agosto en la Embajada de Honduras en Managua, en busca de protección. Tras el acoso que vivió, envió una carta al Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras expresando temer por su vida y la de su familia. La semana pasada, Pastora no pudo salir del país luego que las autoridades migratorias se lo impidieran y sin ninguna explicación evitaran su viaje. Sin embargo, al día siguiente, la unidad de análisis financiero informó que abrió un proceso investigativo contra Pastora, por supuesto lavado de dinero. Las acciones contra Pastora son presididas por el gobierno que busca controlar la línea editorial del noticiero Acción 10, transmitido por Canal 10 y el de mayor audiencia en Nicaragua. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Roberto Rock, director del portal La Silla, rota de Ciudad de México, reafirmó el respaldo incondicional de la organización con los colegas nicaragüenses y demandó al gobierno el cese de la violencia. El inicio de investigaciones por los actos violentos en contra de la prensa y la sanción de los responsables para evitar que estos hechos queden en la impunidad. Una delegación de la CIP y reporteros sin fronteras visitó Managua a mediados de agosto y constató la campaña represiva de parte del gobierno contra la población que protesta, así como el retroceso de las libertades de prensa y expresión reprimidas por autoridades, fuerzas policiales y paramilitares. Entre aparos y antejuicios, Guatemala se está convirtiendo en una dictadura judicial. Así es, vamos a tratar este tema, pero cuando regresemos de la pausa, así que acompáñenos. Somos a la medida. Bueno, con esta pregunta se lo dejamos a usted en casita o desde donde nos esté sintonizando para que la pueda responder después del análisis. Resulta que las autoridades del Ministerio de Gobernación a través de su viceministro se refirieron al amparo que se interpuso ante la Corte de Constitucionalidad para que el ministro De Geinhardt deje la cartera. El abogado Alfonso Carrillo y las ciudadanas Estefany López y Verónica Godoy presentaron un amparo en contra del presidente de la República, Jimmy Morales, por tener en el cargo al ministro de Gobernación Enrique De Geinhardt y al viceministro Camilo Rivera, ante lo cual el viceministro expresó. Consideramos nosotros que no es ningún inconveniente para nuestra gestión esto, al contrario, nos sirve como una medición de que estamos haciendo bien las cosas, estamos trabajando bien y en efecto los resultados que se han generado en disminución de la incidencia delictiva en Guatemala en general que va al 20% en el municipio y en la República de Guatemala en un 19%. Estas acciones son productos del trabajo que estamos realizando y por supuesto afectan a un sector, al sector delincuencial que son los más interesados en que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo. La Corte de Constitucionalidad decidirá en los próximos días si dará o no trámite al amparo. Bueno y es que fue solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que busca anular el nombramiento del ministro de Gobernación Enrique De Geinhardt. Según un comunicado, este amparo, pues el funcionario ha tomado decisiones que han puesto en grave riesgo la vida y la seguridad de la ciudadanía guatemalteca. También se señala en el mismo que algunas personas designadas no cumplen con la normativa establecida particularmente dentro de la institución de la Policía Nacional Civil y que en el ascenso de elementos no fueron observados los méritos dentro de la institución, es decir, no se respetó la carrera policial. Digamos que podemos aceptar esas situaciones como una justificación, pero a mí lo que sí me parece en lo particular, Sandy, es que estamos llegando a un punto de no gobernabilidad y no gobernanza, porque es que ya todo es amparo, todo es solicitudes de antejuicio. ¿Cómo se va a poder gobernar si ya no dejan que los ministros, los funcionarios, los secretarios ejerzan su función? Yo te pregunto algo, ¿cuánto tiempo lleva al frente de la cartera el ministro de Geinhardt? Está desde el mes de febrero y estamos en agosto, quiere decir, va a cumplir siete meses. ¿Y por qué no se pronunciaron antes, sino que hasta ahorita? Ah, lo que pasa, Sandy, con la pregunta tan interesante que tú haces, ahí lo que parece bueno, ¿verdad? Resulta entonces tal vez no ser tan bueno. Detrás hay otros intereses. Y es que si... Ahí no deja la duda, la verdad, de por qué lo están solicitando. ¿Por qué lo están solicitando? ¿Sabes qué es lo que pasa, Sandy? Es que si nos ponemos a buscar y rebuscarle a ningún funcionario, ninguno, y hablo de todos los funcionarios públicos, ninguno nos va a aparecer. ¿Por qué? Ah, porque este no es el que yo prefería, no es el que piensa como yo, no es el que tiene mi identidad, mi ideología, qué sé yo, y no se trata de eso. Porque en todo caso, a ver, te pregunto una situación, ¿por qué no se hizo con otros funcionarios que ya fueron destituidos que en su momento, si no cumplieron con su función? Hablo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Comunicaciones en su momento. Imagínate, en realidad hay muchas dudas, y aquí nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que ahora los amparos se utilizan como una estrategia más que todo? Pero burda. Exactamente. Y en realidad, ¿le quitan el mérito que tiene un amparo? Sandy, aquí es donde por eso me despedí cuando fuimos a publicidad con esa frase. Aquí lo que pasa es que se quiere implementar una dictadura jurídica. Es decir, sabemos que la Corte Suprema de Justicia de Supremo lo que está teniendo es nada más el nombre, porque la verdadera corte acá es la Corte de Constitucionalidad. Ahora, lo malo es que se está pervirtiendo la función de ellos, porque se les quiere hacer gobernar, tomar decisiones que son del Ejecutivo. ¿Cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad? Velar, porque no se violente la Constitución, no estar diciéndose un ministro me parece o no me parece a criterio personal. Esto ya estamos entrando a este tipo de dictaduras, Sandy. Y es que para aclarar un poco, Julio, en el tema este del ministro de Gobernación, ¿hay alguna violación a la Constitución? ¿O por qué tiene que ver la Corte en este caso? Qué bueno. Con esa pregunta que tú estás haciendo en este momento, yo quiero pedirle por favor a Producción de Todo Noticias y del programa La Medida que comparta con nuestros televidentes allá en casa otra tabla que hemos preparado. Muchísimas gracias, que da respuesta a lo que tú dices. El nombramiento fue absolutamente legal, hecho por el funcionario que le compete, que es el presidente de la República. Quiere decir que el único que puede remover al ministro de Gobernación es el presidente. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, aunque no debería de hacerlo, sí puede fallar en contra del ministro de Gobernación porque ha estado haciendo políticas las decisiones que son, en este caso, jurídicas y que tampoco es que le competen. Entonces, de estar haciendo esto, una vez más podríamos ver esa politización de la justicia mal utilizada. Y aquí entonces mejor ya no respetemos las leyes, porque si la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 183, me dice cuáles son las funciones, en este caso, de un funcionario como el presidente de la República, y después va a venir instancias judiciales a través de solicitudes de amparo. O sea, decir, no, eso no es lo que tienes que hacer. O sea, la Corte Constitucionalidad se convertiría en la que está violentando la Constitución. Y aparte de eso, entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Por el temor, entonces, de que un ministro no pueda continuar, ¿qué va a pasar con el Ejecutivo? Prácticamente va a estar atado de manos porque nada le va a aparecer a nadie. Atado de manos. Y lo hablamos con el Ejecutivo, con el presidente que está ahora, pero también tomemos en cuenta que vamos a tener otro presidente, entonces va a pasar lo mismo. Eso es lo que hay que analizar. Aplaudo lo que tú dices. Ahorita está pasando con el actual presidente, pasará con el siguiente. Esto es lo que no nos estamos dando cuenta. Y estamos, entonces, ¿saben qué? Ya no vayamos a votar por presidentes y este tipo de autoridades. Votemos mejor por los magistrados de la CC, que son los que se convierten en Ejecutivo, se convierten en Judicial y ya solo les falta empezar a legislar también. No, no, no. Yo creo que hemos perdido el rumbo, estamos perdiendo el norte. Y estamos realmente abusando de recursos como estos amparos, como estos otros recursos que se plantean ante la corte. Espero yo, Sandy, que la corte de constitucionalidad en este caso sea respetuosa de lo que se supone que debe hacer cumplir, que es la constitución. Es decir, no, es una decisión de quien le compete, en este caso el presidente. Está bien o está mal, vayan a pedirle al presidente que lo quite o por qué. Además, todos los ministros de Estado gozan también de un derecho que es el antejuicio. Lo que hablábamos el día de ayer es que en Guatemala, si no existiera el derecho antejuicio, no se podría gobernar. Y la protección no es a la persona, es al funcionario, es al cargo. Mira, pero aquí no se está violando entonces la independencia de poderes. Porque yo no creo que a la corte de constitucionalidad le gustaría que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Que para eso es de que ellos tienen una investidura. Es correcto. Sí, se está violentando completamente. El ejecutivo tiene que ver la administración pública, que eso es lo que debe de hacer. El judicial impartir la justicia como tal y el legislativo tiene que fiscalizar y también legislar. La corte de constitucionalidad es el más alto órgano en este caso judicial para velar por una sola misión, el cumplimiento de la constitución política de la República de Guatemala y que no se violente la misma. Pero acá no se está violentando, entonces ya nace este amparo como una situación espuria. Lo dramático es que sí pueden darlo con lugar, digamos, temporalmente mientras se analiza y las cosas quedan en una incertidumbre. Ningún funcionario nuestro va a poder gobernar. Ninguno, tú lo dijiste. Pero imagínate si le dan luz verde y es que con esto quiero concluir. Dios guarde. Al final, entonces, ¿cómo queda la cartera? El Ministerio de Gobernación, ¿cómo va a quedar? Un tema y un ministerio tan importante porque hablamos de la seguridad de nuestro país. Y lo que va a pasar, y con esto concluyo, el próximo ministro que venga no le va a gustar a otro grupo de personas o de ONGs, van a poner otro amparo y también va a haber que quitarlo. Y entonces estamos en una dictadura judicial. Pero bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a estar pendientes. Ahora es momento de conocer otras noticias. Y no, no hablemos de otras noticias. Como cada último jueves del mes, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y representantes de partidos políticos se reunieron en el ente electoral para poder discutir diversos temas. ¿Quieres saber cuáles fueron los temas que trataron hoy? Pues bueno, aquí les tenemos el resumen. Tras la reunión realizada en el Tribunal Supremo Electoral, integrantes de la agrupación política FCN Nación, solicitaron una resolución apegada a derecho en la investigación que se realiza al partido por supuesto financiamiento electoral ilícito por parte del Registro de Ciudadanos. Nosotros FCN somos respetuosos del debido proceso y por lo tanto estamos obedientes y puntuales en cuanto a las etapas procesales que nos está tocando llevar para salvar el partido. No es justo que estén cancelando partidos políticos que son los pilares de una democracia. Hemos presentado las pruebas correspondientes al Registro de Ciudadanos. No existe un centavo recibido en las cuentas del partido político FCN que venga o que tenga un origen ilícito. No existe un centavo en las cuentas de FCN que no hayan sido reportadas a través del Tribunal Supremo Electoral. El Registro de Ciudadanos admitió la semana pasada como prueba más de 30 folios presentados por FCN Nación. No se despegue de su televisor, vamos a corte. Un juez decidió enviar a juicio a Javes Meda por el homicidio de una estudiante en la Escuela de Comercio. Es en ese orden de ideas que este órgano jurisdiccional procede en consecuencia a decretar la apertura a juicio en contra del señor Javes Emanuel Meda Maldonado por los tipos penales de homicidio, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y de manera alternativa lesiones graves por el tipo penal de homicidio en grado de tentativa. De esta forma, Javes Meda, quien se entregó a la justicia en mayo del 2017, día después de haber atropellado con su vehículo a un grupo de estudiantes del Centro Educativo Comercio II, escuchó junto a sus abogados que debe enfrentar un juicio por tres delitos en un tribunal de sentencia. Según la hipótesis de la fiscalía, el recluso utilizó su automotor como arma para herir a los alumnos y así abrirse paso en la alcaldada de San Juan, en la zona 7 capitalina. Y mi brazo queda bajo su cuerpo. Y este vehículo nos arrastra y yo veo compañeros bajo el vehículo que gritaban y unos compañeros que la verdad no sé quiénes eran, pero nos intentaron ayudar y sacar del vehículo. Se escuchaba acelerar y sacaba humo. Bien lo ha indicado el defensor, ellos no tienen la intención de impugnar la resolución dada en esta oportunidad, sino de irse a un tribunal de sentencia donde a criterio de él sí se estará demostrando el famoso miedo invencible que apoderó a su patrocinado en ese momento para que él no supiera qué hacer, acelerar el vehículo con intención de escapar porque tenía miedo de que los alumnos pudieran ejecutar lo que estaban diciendo, bajarlo del vehículo, lincharlo o matarlo. No solamente al Ministerio Público, sino también al juez le faltó objetividad. Sin embargo, pues ha decidido que el juicio, que no vayamos a juicio ante el tribunal de septiembre de sentencia. Esperamos que en el contradictorio podamos nosotros establecer nuestra hipótesis y poder demostrar definitivamente la realidad de los hechos. Al finalizar la audiencia, el reo abrazó a su señora madre y aseguró que sigue confiando en Dios. ¿Sabes qué nos puedes decir? Mi vida está en las manos de Dios en este momento. De esta forma, acompañarnos, como se resuelve la situación legal de Javier Semeda en el sistema guatemalteco, estará enfrentando un debate oral y público en un tribunal de sentencia. El juicio que enfrentará el procesado Javier Semeda podría realizarse hasta el 2019, tomando en consideración la agenda del tribunal y que el organismo judicial en octubre iniciará el periodo de vacaciones anuales 2018. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Expertos en materia judicial llevaron a cabo un estudio donde evaluaron los procesos de justicia en el país. Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y la Coalición por la Seguridad Ciudadana, muestra que en todo el sistema de justicia, la eficiencia global de estas instituciones no alcanza ni el 30%, lo cual se ve reflejado en la alta mora judicial. Para el 2017, el nivel de eficiencia llegó a 29.8%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 casos que pasaron en el sistema durante el 2017, el sistema fue capaz de dar una salida a 30 de cada 100 casos. Si nosotros lo comparamos respecto a lo que veíamos el año pasado, el año pasado el nivel de eficiencia estaba a un 23.3% y corrijo al 2017 llegó a 26.6%. Ante estos resultados, el investigador hace algunas recomendaciones para mejorar las gestiones de los procesos en el sistema judicial del país. El proceso de presupuestación debe ser un proceso coordinado, donde no sean las instituciones de manera individual las que hagan solicitudes de recursos, sino que sean como un sistema, que sean acompañadas, porque al final uno empieza a ver instituciones como el IDPP, el INASIF, que son instituciones que son las que tienen una menor participación dentro del presupuesto, pero que aportan ayudas necesarias en el proceso de justicia criminal, que de no tener en algún momento un fortalecimiento presupuestario, fortalecer únicamente una institución sin tener esa visión financiera sistémica va a hacer que la eficiencia no mejore. La mora judicial son todos aquellos casos que están detenidos en espera de iniciar un proceso.